Vamos a hacer un tema muy importante para nosotros porque con este tema nos ganamos nuestro segundo Grammy en el año 1996 La canción se llama María Teresa y Danilo y dice así Vamos a ver, vamos a ver María Teresa y Danilo son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo Tienen dinero a montón Tienen chofer y criadas Viven en una mansión Como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas La pequeña y la mayor La gran tarea tiene novio Y trampa en la habitación Era la boda del año Eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Que enfrenta la situación María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Son ellos dos personajes Que siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Cuando la niña llevó A su novio por su casa Cuando Danilo lo vio Dijo Ay caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo en baja voz La boda está cancelada Y es para el bien de los dos Porque ese nene que tú amas Ese es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre Ay bendito Para causarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Ella siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Ella siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que llamaba Se fue corriendo a su padre Por recontarle su lema La madre dijo Hija mía Aquí no hay ningún problema Hacerte con ese hombre Voy a decirte la verdad Ese a que tú llamas padre Ese cachorro es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano Cásate con confianza Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Música Música Señoras y señores En el violín El profesor John Avides Juega, verón, juega Colombiano de pura cepa Música 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 En Calamar se baila el son En calzoncillo y en camisón En Calamar se baila el son En calzoncillo y en camisón Música 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 Música